Le doy la bienvenida nada más ni nada menos que a Gladys Carrera de GYC Live. Porque también te doy la bienvenida porque ya formas parte de nuestra Hora con Leti. Aquí nos anda ayudando como host. Y bueno, pues gracias por apoyarnos. Claro, Leti. Para mí es un gusto. Y bienvenida. Platícame un poquito de la compañía que tienes o que representas. ¿Qué tipos de seguros de vida ofreces, Gladys? Claro que sí. Los seguros de vida que ofrezco son cuatro. Son vida indefinida, vida a término de tiempo, también protección de hipotecas y protección a gastos fúnebres. Y fíjate que es muy importante. Me da tanta tristeza y siempre ando llevando mi carro a lavar allá en el sur. Porque mucha gente, pues no estamos preparados para ese momento, ¿verdad? Que perdemos a alguien en la familia o un amigo, un ser querido, un amigo. Y esta es la solución. Esto es lo bonito de tener un seguro de vida. Hablando de esto, ¿dónde ves la necesidad e importancia, especialmente con nosotros los latinos, para tener un seguro de vida? Claro, claro. Yo pienso que la importancia está en cada familia. Eso va a depender de qué tanto a ti te importa amparar a los que dejas aquí cuando ya no estás. Sobre todo cuando eres la mayor fuente económica de tu familia. Los seguros de vida vienen a ser tus mejores amigos en el peor momento de tu vida. Entonces, yo pienso que cada familia debería de tener este tipo de protecciones. Si las tienen nuestros celulares, si las tienen nuestros carros, si las tienen las cosas que de veras nos importan. La familia, yo pienso, debería de ser la primera en importancia, ¿verdad? Cuando se refiere a prioridad. Sí, porque tenemos seguro, como dices tú, en todo lo material. Pero la importancia es nuestra vida, nuestros hijos. Porque yo estoy pagando seguro de vida por mis dos hijas. Porque, bueno, pues, hasta me, no puedo hablar, ¿verdad? Pero yo me quiero morir antes de mis dos hijas. Pero siempre hay que prepararnos para cualquier momento de nuestras vidas. También yo tengo mi seguro de vida que yo estoy preparándome de que les voy a dejar algo a mis hijas y no van a estar con pendiente de hacer un car wash, como dice uno, una lavada de carros o pidiendo dinero para mi entierro. Un acordador de fondos, sí. Para mi entierro. Exacto. Y es algo muy responsable. Yo pienso que por la falta de información en nuestro idioma, y es algo en lo que a mí me pasó cuando yo estaba buscando un seguro para proteger a mi familia, no había mucha gente que me ayudara en español donde pudiera preguntar con palabras comunes y que no fuera el término tan financiero para yo poderlo entender. Y yo creo que ese era uno de los impedimentos para que yo protegiera a mi familia. Entonces, con mucho gusto les puedo dar la información que se requiera. Los seguros de vida están al alcance de todos y en veces son a unos precios que tal vez por no saberlo no los tenemos de momento. Pero como les digo y les repito, vienen a ser tus mejores amigos en los peores momentos de tu vida. Y entre más jóvenes o hasta los niños, es ocho dólares por mes. O sea, es nada. Y conviene para toda la familia. Para toda la familia porque, como lo mencionamos, no queremos encontrarnos en un momento difícil de nuestra vida. En ese momento que estamos sufriendo el dolor, imagínate también sufrir lo que se viene en cuestión del funeral y todo lo que se viene. Así es. Y otra de las desventajas de no tener esta valiosa información es que continuamos heredando pobrezas. En vez de heredar riquezas a nuestros familiares, continuamos heredando pobrezas. Entonces, ellos quedan en la misma o en situaciones aún más difíciles. Ahorita, con los tiempos que tenemos, con precios subiendo de diferentes cosas, es cuanto y más deberíamos de pensar, ¿verdad? En cotizar alguna póliza que pueda proteger a nuestros familiares en caso de ya no estar nosotros ahí por ellos. Bueno, pues, se nos termina el tiempo, pero recuerden, amigos, si tienen, bueno, ganas de tener esas pólizas, esos seguros que es muy importante en su vida, pues, por favor, comuníquense. ¡Ay, qué barbaridad! Ya ahora sí que... Ahora que ya no puedo hablar por lo que se habla, ¿no? Pero comuníquense, por favor, con Gladys aquí en pantalla. Aparecen los números telefónicos. Y muchas gracias, Gladys. ¿Y qué te parece si despedimos el programa? Me parece muy bien. Gracias y con mucho gusto. Si les puedo ayudar solamente con información de momento, así lo haré. Bueno, pues, así es como finalizamos este programa de... Nuestra Hora con Letís.